Belén, tuviste la suerte, en tu cura nació un niñito. Tiene en sus ojos la luna, y el sol entibia sus bracitos. Tiene en sus ojos la luna, y el sol entibia sus bracitos. Belén, en tu cura nació nuestro bien. Belén, en tu cura nació nuestro bien. Belén, tiene los ojos cerrados, porque no quiere mirar. Hacia el futuro Alejandro, donde tendrá que llorar. Hacia el futuro Alejandro, donde tendrá que llorar. Belén, en tu cura nació nuestro bien. Belén, y fueron a visitar a Jesús, María y José. Mañana será la niña, haremos su casa y cura. Bailaremos por la noche, con el río de la luna. Bailaremos por la noche, con la noche, con la noche, con el río de la noche. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Duerme Jesús, duerme Jesús Desde el oreo de los reyes vendrán Duerme Jesús, duerme Jesús Duerme Jesús, duerme Jesús Desde el oriente los reyes vendrán No despertes, trabajará Del cielo los ángeles arruñarán Padre nuestro que estás en el cielo Santifica mis logros vivos Quiero estar en tu reino A la diestra de tu amor Que se cumpla Señor tu voluntad En el cielo, en la tierra, en todo lugar Danos el pan de la tierra Los peces del mar No permítas que caiga en la tentación Y desciende del cielo Loicón parte tu voluntad Amén 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 Vamos cantando todos que nació allá en Belén Bailando cirilla de Chiloé, bailando cirilla de Chiloé Bailaremos cirillas celebrando alrededor en todo Bailando cirilla de Chiloé, bailando cirilla de Chiloé Como la isla valla que llenó el Salvador El niño que ha nacido nos trae la paz y amor La, 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 la Ciriña de Chiloé, bailando cirilla de Chiloé Bailando cirilla de Chiloé, prenderemos rodados por las callas junto a la mar Salvemos por las quebradas a ver la vecindad Anunciaremos que ya ha llegado la Navidad Anunciaremos que ya ha llegado la Navidad La, 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 la la luna, duerme niño suave, duerme ya en tu cuna, en el cielo claro, las estrellas están, brillando y cansando, sonriendo están, cuando te despiertes, llegarán regalos, porque del oriente vendrán reyes magos, vendrán los pastores, te saludarán, con humildes dones, te regalarán. Entre rosales y coibes, entre mañíos canelos, viene alumbrando una estrella, que se descuelga del cielo, anuncia que allá muy lejos, lejos allá de Belén, está naciendo un invito, que trae la paz y el bien. La cuna yo le haría, le tejería trazadas, calentito dormiría, de noche a la madrugada, ya se calmaron las aguas, por los canales y estrellas, es que el viento ya se ha ido, porque ha nacido un lucero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!